¡Adiós, Teresa! ¡Buen viaje, Reinaldo! ¡Arrea! ¡Abaño, abaño! ¡Abaño! ¡Vuelvo a ser la dueña absoluta de las Mercedes! ¡Buenas, doña! ¡Me dijo que lo tenía que usted quería verme! ¡Cierto! ¡Ahora que todo está de nuevo bajo mi mando! ¡Necesito traer al liberato a costa de lo que sea! ¡Sospecho que le temes demasiado a ese mulato cimarrón! ¡No me hables así, doña! ¡No me interrumpas! ¡Estoy cansada de verte con las manos vacías y la cabeza baja! ¡No te pareces en nada al mayoral que eras! ¡Esclavo que cogía el monte, esclavo que capturabas! Ahora el liberato sigue libre Y riéndose de ti, mayoral ¿Qué? A liberato hay gente que lo ayuda En el cucurí no hay comida ¡Alguien se la sube! Tiene que ser gente de las Mercedes Y a los esclavos de la dotación lo están viendo como un jefe Liberato cree que sabe mucho Pero le voy a demostrar que yo sé más ¿Qué piensas hacer, doña? Ya lo sabrás Ve y busca a Mia Nieves Necesito hablar con ella Como te mande Con permiso Te manden a buscar de la casa de vivienda ¿La niña Charito? Eso quisieras tú que fuera la niña Charito La niña Charo se fue muy lejos Con su marido Pa' Puerto Príncipe Pero la que queda en la casa Es doña Teresa Tu ama Doña Teresa Sí Me manda a buscar Así que ágilá pa' allá Ágilá rápido antes que te dé un fuetazo Ay, chiquilines míos Todos quieren burlar a mi autoridad Pero vamos a ver quién dice la última palabra Buenos días, Omece Ay, qué facha tan horrible Qué mal te queda ese vestido de... De estifación Es muy feo, mi ama Y muy duro Si me tira el pellejo al viento Me imagino que estarás muy cansada de cuidar puercos Ay, si ya no puedo más Todo el día cargando agua desde el río Por la noche no puedo dormir del dolor en los huesos Y hay tanta basura Y peste Y los puercos me muerden Pasa a caminar y eso me sé Estoy pensando Cambiar tu situación Es posible que te traiga a trabajar de nuevo a la casa Y quizás me decida que vuelvas a dormir en el bohío de tu madre Mi amo Dios se lo pague Pero quiero que en cambio Me respondas a algunas preguntas que voy a hacerte Tú estabas con Liberato en el barracón cuando él escapó Seguramente que él te dijo ¿A dónde se iba? Y quiero que me precises el lugar exacto Donde te dijo Liberato que iba en el Cuncuní Yo no sé, su mesé Liberato no me dijo el lugar Te creo, Nieves Tú no vas a mentirle a tu ama que sólo desea tu bien Ya que no sabes el lugar exacto donde está Liberato Al menos sabes Quién le llevó el limatón Y abrió la reja del barracón ¿Quién robó las llaves que guarda Matías? Yo no sé, su mesé Yo no vi a nadie Tú sí lo sabes Dímelo Yo no vi a nadie Se lo juro, su mesé ¡No, suébete! ¡No, suébete! ¡No, suébete! ¡No, suébete! ¡No, suébete! ¡Yo no sé nada, mi amo! ¡No, suébete! ¡No, suébete! ¡No, suébete! Tú sí sabes dónde se esconde Liberato y quién le envía la comida al Cuncuní Y tendrás que confesarlo tanto y lo temprano ¡Clotilde! 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 Dónde se esconde Liberato que confíese todo lo sabe donde se esconde Liberato y quién le envía la comida al Cuncuní ¡Y pobre de tío de cualquier otro esclavo que le traiga una gota de agua! Nieves quedará de rodillas aquí hasta que confiese todo lo que sabe ¿Dónde se esconde el liberato y quién le manda la comida al cuncuní? Y pobre de ti o de cualquier otro esclavo que le traiga una gota de agua Comiste mal de mi amo Fatilde Vuelve a tus quehaceres Me moriré antes que decir que Taita Julián te llevó la llave Primero muerta que decir no de liberar Algún día tendrán que pagar tanto dolor y tanto daño Nieves ¿Me oyes? Sí, mi amo Mira que eres tonta Podías estar descansando Limpia Con un vestido nuevo Con los zapatos que te regaló la niña Charo Pero prefieres estar arrodillada aquí Podías haber almorzado en la cocina de la casa Haber tomado un refresco de anón Una naranjada Algo fresco, delicioso No se te hace la boca agua De mi agua, súmete ¿Estás dispuesta a contestar?